Vamos en eso, diputadas, justamente en lo que tiene que ver con este tema de los militares, si podrían ir o no a la calle, se ha transformado en uno de los temas principales de la actualidad. Salieron distintos alcaldes y alcaldesas oficialistas a apoyar la idea y esta petición del alcalde de Maipú. Entre Lleras y Hassler, ¿qué es? Lleras y Hassler, claro. Comparte partido con la diputada. Exactamente. Y bueno, como que si fuera el mundo al revés, sale Evelyn Matei a decir que no. ¿Qué es lo que piensa usted, diputada, sobre este tema? Bueno, primero saludarlos, Hassam, Rodrigo, Alejandra, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar nuevamente en la voz de los que sobran. Y bueno, este es un debate bien importante, pues yo creo que de alguna u otra manera, más allá de cómo haya sido, digamos, la conversación, cómo se abrió a partir de las declaraciones del diputado, o sea, del alcalde Odanovich, me parece que el debate es mucho más de fondo y no es nuevo, para ser honesto. O sea, este es un debate que se viene dando en el Congreso ya hace varios meses, porque efectivamente la agenda de seguridad se ha tomado el debate público, ¿no? Y eso es una realidad de la que tenemos que hacernos cargo, no solo porque, primero, yo creo que este no es un debate inventado, ficticio, ni que responda solo a un sector político. Esto es un debate que ha puesto la ciudadanía sobre la mesa, porque hay una necesidad de establecer mejores herramientas para que podamos confrontar de alguna u otra manera la situación delictual que hay en nuestro país, que tiene modificaciones reales. O sea, hoy día, y quiero partir de eso, porque, claro, uno entra al debate sí o no, si los militares... Yo creo que el debate es que hay que enfrentarlo integralmente. Hay crimen organizado en Chile, hay crimen organizado en Chile, ha ido cambiando la forma de delito también, hay delitos más violentos, hay una forma de criminalidad que ha generado sensaciones de inseguridad, y por lo tanto también los alcaldes y alcaldesas que tienen súper pocas herramientas. Muchas veces yo he escuchado gente que, de manera además muy ignorante, dice, como, ay, que los alcaldes y las alcaldesas se hagan cargo. La seguridad pública en Chile está a cargo del Ministerio del Interior, y eso es importante decirlo y recordarlo, ¿no? Y quienes ejercen las labores operativas de eso son las policías, que evidentemente son los que están más preparados, carabineros, policías e investigaciones, para enfrentar el delito en la cotidianidad, en lo operativo, en la calle, como decía Alejandra recién. A ver, también es importante decir que las fuerzas armadas tienen distintas tareas, están preparados para distintas tareas, algunos dicen solo para la guerra, no, también están preparados para atender emergencias, también están preparados para otras tareas, ¿no?, que de alguna u otra manera ejercen en distintos escenarios. Pero en esta oportunidad se está hablando de por qué no pensar en la posibilidad de entregarles algunas tareas operativas. Y yo creo que ahí es donde hay que poner el foco de la conversación, porque, claro, lo primero que piensan las personas es como, es que van a salir militares con armas de guerra, a meterse entre medio de las poblaciones, y eso evidentemente puede ser riesgoso. Fue un poco lo que dijo la alcaldesa Matei, y que la verdad es que sí tiene razón en algunos puntos. La alcaldesa Matei dice, acá hay que poner ciertos marcos, porque nosotros no podemos llegar y exponer a las fuerzas armadas en una tarea donde ellos mismos han dicho no tener las capacidades para poder afrontarlas. Sin embargo, también es cierto que las capacidades del Estado hoy hay que amplificarlas para asumir el combate al delito y al crimen organizado. Y eso implica marcos de discusión que estamos dando, como por ejemplo las reglas del uso de la fuerza. Las reglas del uso de la fuerza es importante, por supuesto, porque estamos discutiendo reglas del uso de la fuerza para carabineros y para las fuerzas armadas. Yo valore que la alcaldesa Matei se dispusiera a esto porque su sector se ha opuesto. Yo creo que liberar capacidad operativa a través de tareas de soporte, por ejemplo, para las policías puede ser una alternativa. Y esto es muy importante porque en definitiva tiene que ver, y por eso es que yo decía antes que hay un sector político que tenía resistencia porque decía como que esto era desconfianza. No, aquí se trata de que las normas claras, de alguna u otra manera, conservan la amistad, como se dice, como reglas caras. Es que es verdad. Y además la paz ciudadana, o sea, acá la vinculación de la ciudadanía con las distintas fuerzas de orden y seguridad en nuestro país tiene que ser transparente, clara, clara para ellos, clara para nosotros y nosotras también los civiles. Y creo que eso nos protege a todos y a todas. Y por lo tanto, las reglas del uso de las fuerzas son una iniciativa muy importante. Y la estamos legislando, no ha sido fácil. Se presentaron indicaciones tratando de recoger distintas opiniones, además, por parte de los distintos sectores. Pasaron seis meses en que estuvo estancada la tramitación, pero bueno, el 4 de marzo el gobierno ya presentó nuevas indicaciones y esperamos que se empiecen a tramitar prontamente, sobre todo porque los alcaldes han puesto un debate sobre la mesa, que yo también quiero decir. O sea, acá las palabras del propio alcalde Boganovic como que se distorsionaron un poco porque él fue súper cauto y yo sentí como que de alguna manera en algunas cosas, o sea, él dijo como esto tiene que ser acotado, responsable. Pero eso no lo destaca la prensa. No, él puso todos los peros. Está muy claro que está diseñada la sugerencia para defenderse frente a ese ataque que solamente están llamando a los militares de la CAE para reprimir. Pero de todas formas, yo sigo sin entender cuáles son las tareas que militares pueden hacer que no pueden hacer otro tipo de funcionarios. Mira, aquí está, no podemos seguir esperando. Desde el Frente Amplio y la UDI se cuadran con la apetición de Boganovic sobre el despliegue militar. Interesante, esto salió a las 9.24 del día de ayer y ante la crisis de seguridad, dice el alcalde de Maipú, le solicitó al gobierno presencia militar en algunos sectores con funciones específicas. Esa es prensa de la buena que lo explica todo para enfrentar la problemática que afecta principalmente a la región metropolitana. En la bajada, lo que pasa es que los titulares siempre, la gente se queda con el titular. ¿Cuántos entran a la noticia para leer el detalle? Claro, y al final seleccionan un extracto de la cuña de Boganovic y queda igual que Carter. Pero entonces, ¿cómo uno enfrenta ese prejuicio, esa falsedad? Dar entrevistas al Mercurio, porque hay que conversar con la élite. Defender posiciones como, ah, quizás podríamos poner militares en la calle. Me parece como un intento de tratar de normalizar el Partido Comunista que está teniendo muy poco frutos. Entonces, mi pregunta es, ¿usted se siente cómodo con esa estrategia de normalización del Partido Comunista en la institucionalidad más de derecha? Y si eso, ¿usted piensa que va a dar resultados y usted va a llegar a la presidencia en algún momento? Sí. Bueno, se mezclaron varias cosas de la reflexión de Hassan, pero voy a tratar de responder una pregunta. A ver, yo no he dicho que no hay anticomunismo. Lo que dije era que el anticomunismo está concentrado en sectores, en élites, políticas, económicas, que lo han propiciado. Lo que estoy diciendo es que yo no creo que los chilenos y chilenas, el pueblo de Chile, los jóvenes, las señoras... Yo voy a la calle y me encuentro con personas que valoran nuestro trabajo permanentemente, que valoran el trabajo, el rol del Partido Comunista, su historia. Pero a lo largo de su historia es un partido que ha disputado la institucionalidad para, desde la perspectiva de desarrollar modificaciones en el marco del desarrollo democrático. Con eso nos decimos que la democracia sea perfecta. No es que la democracia neoliberal nos acomode. No es que la institucionalidad, en las condiciones en las que está, nos parezca que es lo máximo y que estemos disponibles a mantenernos en esa línea porque creemos que es lo que... No. Siempre hemos planteado que precisamente la disputa y la institucionalidad pasa para buscar mecanismos de transformación y jugar papeles desde adentro. Y en eso hemos tenido avances que creemos que es importante también relevar. Y lo que tú mencionas de los medios de comunicación, de si hay que hablarle a los medios de comunicación de la élite o no. Bueno, nosotros hemos decidido disputar todos los espacios. Y yo por lo menos doy entrevistas en el canal de Andrónico Luxit y no solo yo, otros dirigentes del Partido Comunista también. Y creo que es importante hacerlo a pesar de tener diferencias, a pesar de que evidentemente también hemos hecho críticas públicas de la concentración de los medios de comunicación. Yo por lo menos no tuve ningún problema en denunciar cuando se me inventaron palabras en una entrevista, en el Mercurio ya lo decía anteriormente, grabé mi entrevista, tomé los resguardos y pude denunciarlo y decirlo sin ningún temor a las represalias. Porque probablemente cuando tú denuncias un medio después no te van a entrevistar nunca más o sencillamente te van a bloquear. Bueno, a mí eso no me importa. Tú lo decías Alejandra, ¿no? A mí eso no me importa. Pero lo que sí me importa es que nosotros no vamos a aceptar vetos. Y en eso quiero mencionar que, por ejemplo, Gladys Marín fue precisamente ella en un momento de la historia de Chile donde al Partido Comunista no lo invitaban a ningún programa de televisión, no le hacían ninguna entrevista en ningún medio de comunicación. Ella misma dijo y fue a entrevistas que la criticaban por lo mismo. Me decían, ay, ¿por qué Gladys fue a sentarse en esa entrevista en canales como Megadición o en tal o cual programa con tales personas? Porque, bueno, lo que finalmente Gladys decía, esto nosotros tenemos que disputar todos los espacios y dejar nuestro mensaje donde sea posible. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más.